Estamos en esta mañana, aquí bien tempranito, en el Luis Lagoa, donde se va a llevar a cabo esta carrera atlética, que la verdad que es muy, muy importante. Ya hay muchísima gente y mucha gente que ya está calentando, ya está entrenando. Bueno, Guille, como director de deporte, esto es un momento importante, que además siempre es un éxito. Bueno, buenos días, gracias por acompañarnos, y la verdad que sí. Bueno, esta es la tan esperada siempre carrera tradicional Luis Lagoa, en las fiestas patronales, y que todos los años la venimos realizando, y que bueno, tenemos tan buena aceptación, y mucha gente de afuera, y bueno, hoy me puso contento ver muchas caras de nuestra ciudad, que son atletas reconocidos, y que hoy van a formar parte de este evento. Así que la verdad que muy contento, y el día es un día espectacular, y bueno, esperemos que se desarrolle con absoluta normalidad. Esto, como bien decías vos, se hace en el marco de la fiesta del pueblo, lo que, bueno, a pesar del tiempo, se hace igual. Exactamente, esto sí, hoy hubiera llovido, se hubiera alargado igual. La idea es que bueno, que siempre en estas fechas, sepamos que en el calendario, aquel que hace este tipo de carreras, sepa que tiene la carrera Luis Lagoa, que es la tradicional de nuestra ciudad, y bueno, que si Dios quiere, este año puede llegar a acompañar alguna otra carrera más, ya estamos en vista de poder realizar alguna más. Así que agradecerle a todo mi equipo de trabajo, a Fede Ortiz, que estuvo trabajando, a Karen Roca, gente del atletismo, Pablo Sosa, gente que se está involucrando, y que bueno, está volviendo a trabajar por esto que les gusta tanto, y que bueno, ellos en el deporte que aman, ¿no es cierto? Así que agradecerles a ellos, a toda la gente de Salto, que hoy nos permite estar desarrollando esta actividad, y bueno, disculpa de los cortes que tenemos que hacer, pero desgraciadamente hay que hacerlo para proteger y cuidar al deportista. Exacto, aproximadamente ¿cuántos se inscribieron? Mirá, no sé el número redondo, pero más de 100 seguros. ¿Y de qué edades? Y hay de todas las edades, hay de chicos, adultos, hasta adultos mayores, así que hay de todas las edades. ¿Puede ser entonces que esta carrera no tiene un límite de edad? No, no, en absoluto, hay diferentes categorías, como vos veas ya hay premiación para todas las categorías, así que bueno, siempre fue igual y siempre se tuvo en cuenta a todas las edades. Eso vimos, ¿no es cierto? Que se han esmerado muchísimo en lo que es las premiaciones, estuvimos mirando allí, bueno, lo que son las medallas, lo que son los trofeos, también es importante por ahí reconocer al atleta, ¿verdad? Sí, básicamente eso creo que es un detalle que si bien es importante, nosotros consideramos que lo más importante es el cuidado del atleta, es decir, la red de seguridad, un marco de seguridad en cuanto a la carrera, que pueda disfrutarla, bueno, que sea lindo el recorrido y que bueno, podamos nosotros brindarle esa seguridad que es tan importante para el atleta que viene a disfrutar de este evento y pedirle que bueno, que se sume gente, que esto es, hay muchos de 4 kilómetros que son participativas, 4 kilómetros que muchos van a ir atrotando, van a ir caminando, y realmente lo importante es festejar este día tan importante que bueno, que todos los años nos falta en nuestro pueblo. ¿Es como una forma de incentivar el deporte también? Sí, seguro, claro. Yo creo que este tipo de carreras son fechas que estimulan al deportista, que sale a correr, a hacer actividad física. Hoy estamos reconociendo a dos atletas muy importantes que tuvimos en nuestra ciudad, como es Rubén Echeverna y Rita López. Así que bueno, contento porque el marco se dio, hay muchísima gente, la verdad que más de la que esperábamos, y bueno, llegamos bien a tiempo con el tema de descripción, como vos estás viendo, estamos por largar y llegamos a la entrega de kit, a completar toda la entrega de kit, y eso realmente es importante, respetar los horarios, es importante, ya te digo, forma parte de todo lo que tiene que ver con este evento y que bueno, hacia la carrera, que todos se vayan contentos y que la pasen bien. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias y felicitaciones. No, por favor, gracias a ustedes por acompañarnos.